Bienvenidos un día más a Paral Recti, primer vídeo del día, primero, segundo, tercera, no lo sé porque tengo que ver si Jimmy y Severo suben vídeo y poder alimentar estos bíceps, carajo Pero recordad que el lunes ya estamos haciendo el lunes de M.Métrica todas las semanas y el lunes pasado no reaccioné, ¿por qué? Porque no tengo tiempo, papá, lunes de M.M.Raperos, episodio 71 del canal de M.Métrica, os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor Sin mi carita y aquí tenemos como siempre a Fercho, a Lai, a Daos, a Ángel Castillo, a Juliano y a muchísimos más perros que me están acompañando en Twitch cada día Y espero que vosotros dentro de poco os unáis a esta familia, vamos a ver a M.M.M.Trica que nos tiene preparados Ya no sabéis que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Ey, qué rollo banda, yo soy Meredecay, recuerda que estás entrando a M.M.M.Trica, donde encuentra rap, noticias y memes Vale Ya sin más, comenzamos Que empiece la magia, M.M.M.M.Trica Ey, qué rollo banda, bienvenidos a su canal de M.M.M.M.Trica en este lunes de M.M.Raperos Este, ya saben que es un gustazo, un gustazo, gustazo, gustazo tenerlos aquí de nuevo Si no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas de una vez Suscríbete perro Y a los que ya están dejando su like y compartiendo Gracias, 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 hacen de este canal gigante ¿Quieres elegir el fondo de esta semana? Y bueno banda, el día de hoy el fondo fue elegido por nuestro confita Agustín Pero banda, si tú también quieres elegir el fondo de la próxima semana Recuérdate meterte a mi Insta, vamos a poder hacer la historia Para que ustedes también elijan el fondo de la próxima semana Ojalá mi cara, perro Mi cara, sí, en primer plano Este meme que dice Los cigarros fueron inventados en 1885 Los hombres en 1884 Siento chido ser papá ¿Sabes qué es lo que más me pasaba de ti? Eh, no, ¿qué era? Que como estás chaparrita, todas las cosas me las decías al chile Barras, barras Güen, tus dueños andan raros y te llevan al veterinario Hacerme borro la sonrisa y pensé, me quieres quebrar Y te inyectan algo y te comienzas a sentir cansado Ya mal, Dios mío Bud, escuchas que tu dueño te dice Es hora de despertarse Uff ¿Qué pasa los años? Uy Bud, ¿no sientes tus huevitos? Maldito ser No No ¿Me confía en otro hombre? Gran verdad tiene esa frase, se esconde Gastradísimo ¿No estás hablando de eso mientras traes el fondo del güero? Gastradísimo, papá Pues descubres que en los créditos de Spotify En verdad todas son escritas Seguro me mentiste Pa' que me estuviera triste Las morras así de Quisiera ser infiel Pero no soy un hombre Los vatos así de Mi hermano, cuando gustes Te puedo dar un curso en la página de Urban Rooster Para una mejor experiencia YouTube va a quitar los comerciales de sus videos ¿Cómo? ¿Por el 20%? Güen, te da coronavirus Bud, ¿recuerdas que es hecho en China? Y que no va a durar una semana El doctor le dijo Casi con Chetumar Los productos ya ni es tres, papá Güen, el coronavirus llega a México Y el paracetamol ya lo está esperando Güen, ¿ves a la maestra? ¿Convertir números en letras? Güen, te dan ganas de ir al baño en la school Pero no hay papel Tus calcetines así de Ni pedo, me voy a tener que rival Como cuando te enteras que Bad Bunny dejó la weed Porque le quitaba creatividad Ya sé, a mí también me dio risa Cuenta la leyenda que si no pones este meme Te vas el martes Yo así de Ni pedo, me voy a tener que rival Y todos los demás así de Como cuando el doctor Simi Ha invocado al diablo, papá Como cuando terminas de hacer el delicioso con tu novia Tú así de ¿Y cómo estuvo? ¿En serio? El vato bajo la cama así de El vato debajo de la cama no falla nunca Como cuando la temática es caída libre Pedro Infante así de Juan Scuti así de Y Lucifer así de Como cuando estás en tu boda Y tu amigo todavía te regala un pastel por tu cumpleaños Como cuando una morra básica le enseña batallas de freestyle a su amiga Tienes que estar tuya cuando suena el trueno Como cuando van los güeyes de las vacunas a la escuela Y le toca al güey que se cree bien rudo Si no te hago llorar mínimo pierdes de tu sangre Yo sí me escondí para las vacunas Lo del trueno no mames güey Seguro que dolió más cabrón que eso Bueno estás en clase de matemáticas y tienes que sustituir X Bueno estás en una horchata y nada más queda la gorda Dios terminando el 2020 Bienvenidos a frescas y exquisitas rusas Perrito se va después de 15 minutos De que su dueño perdiera una lucha contra una enfermedad Esos son amigos de verdad Fájida no por pide un millón por el regreso de mi acá Uf Hola Enseguida se lo mando Uf ojalá papá Nuevo videítos ¿Cuándo traes? Este es el número de cuenta Todo ¿Todo? 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 No me ha valido Como cuando miras a Cacha acariciando un borreguito Ah no mi hermano Consigue la tuya Como cuando le preguntas a tu compa si ya miró el nuevo episodio de Karmalan Y él te dice que Minecraft es para niños rata Pero el vato juega Free Fire Como cuando miras que Danny Phantom regresa a Canal 5 Matan a una persona cada 97 minutos en Guanajuato Güey esa persona debe de estar cansado de que la asesinen a cada rato Le preguntan a Johnny B que estuvo haciendo en su pueblo todo el día Es tu cumpleaños pero nadie te felicitó Si estabas en depresión ahora estás por suicidarte Correcto Llega tu abuelito con un pastel diciéndote felicidades hijo Viejito te amo decirlo no da vergüenza Oye mi amor ¿Sabes quién es Mia Khalifa? No amor yo no miro no por Es sospechosa la wea Buen Hace tiempo que no me siento mejor ¿No? Bu Ay yo me siento mejor Como cuando pides una plantilla y no te la pasas Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Gran verdad tiene esa frase se esconde Así que tú usas los subtítulos de YouTube Soy un pendejo inteligente Como cuando pasas por un lugar donde hay muchos perros Y lanzas una piedra imaginaria Adelanto mental porque es lo que tú en el hospital Pero los perros ya se los han hecho muchas veces y ya no se lo creen Ahora si ya valiste Pero tú le lanzas una de verdad ¿Qué hubo a las mis perros? Lo que no existía Como cuando llegas a la tienda donde el señor siempre te fía Pero ese día anda encabronado Aquí tenemos otra colabo que dice Como cuando miras las historias del menor Los norteños cuando quieren inspirar a un compu Bad Bunny canta en el Super Bowl La gente así de Yo sirviéndome agua Jefa ¿Le sirvo? No, no me sirves Como cuando te enteras que sí existe Tanga Mandapio ¿Qué hubo a las mis perros? ¿Lo que no existía? Aquí otra colabo que dice Justo el que hable después de mí Como cuando terminan en el hospital en 10 días Por el pedo del coronavirus Tu país donde le celebran dos años a un bache Esa es la diferencia entre mi país y el culo Como cuando los del bar eliminan un gor Los del equipo contrario Los que iban a ser apoyados por un gol por México Y GNP seguros Como cuando el profe te dice que menciones a por lo menos 8 artistas mexicanos Oye mi amor, piérdeme el respeto Ah, ¿estás segura de eso? Pero claro que sí Ah, bueno, pues chinga tu madre El mejor regalo para una mujer Son unos kisses En una papaya Güen, estás en casa de tu compa Y de verdad se empiezan a pelear por la herencia de la familia Así que tú te trozas a su prima Oye güey, ¿y quiénes te tocaron en el salón? Son pendejos Y sus acompañados Güen, tu jefecita te hacía un pulpo para que no perdieras los colores Pero perdías el pulpo Son pendejos, yo te elijo Oye, ¿cómo se escribe naranja? Pues depende, ¿la fruta o el color? Houston, Houston, tenemos un pendejo El güey que solamente fue dos días a la escuela Preguntando por qué reprobó Te lo diría en la cara, pendejo, si no te escondieras tanto ¿Cómo cuando vas a visitar a tu novio y está lloviendo? But, ¿igual regresas mojada? Paul Walker viendo cómo reviven al chinito Y a él no Mi vida sí es muy triste, carnales Porque este es el ejemplo Nunca tuve amigos reales Oye amor, déjate la barba Ah, no, no te sale Oye amor, déjate la chi... Ah, sí, es cierto, no te sale La cosa no era tan sencilla Viniste confiado y se dio vuelta la tortilla Oye güey, yo cené una concha Eh güey, ¿pero de quién? La cosa no era tan sencilla Viniste confiado y se dio vuelta la tortilla Como cuando estás en una discusión Y te sale una rima bien perrona Y tu vecino tenían puesto un beat Te ganó con flow Oye güey, ¿y quiénes van a ir a la fiesta? Asesino y sus acompañados ¿Cómo? Tiene cinco años Y adoptó a un viejito que estaba viviendo en la calle ¿Cuándo? Yo de chico soy mi ejemplo de un hombre de verdad Y hasta aquí el lunes de Meme Rapero ¿Ya terminó también? Espero que te haya gustado Por favor deja tu like Y comparte con todos los que puedas Sígueme en todas mis redes sociales No mames güey Ya han pasado diez minutos O sea, antes hemos reaccionado A las mejores rimas que han durado veinte minutos Y han sido un suspiro Y ahora estos diez minutos Me han sabido a poco perro ¿Pero qué vaina? No entiendo qué está pasando hoy con el tiempo Estoy perturbadísimo papá Por lo dicho Muchas gracias a todos por estar un día más aquí Conmigo y sin más dilación Hasta el siguiente vídeo Vídeo No